El Cascarón El Cascarón De los 18 perdí a mi viejo querido Pero cumplí yo mis logros en los Estados Unidos Yo nunca he sido envidioso Ayudo cuando he podido Y ahí le va un saludo A la raza del rancho El Cascarón San Luis Potosí Que se la rifa macizo Oiga Una col 45 La traigo siempre conmigo La misma del caballito Pa' proteger mi destino Soy valiente y muy derecho Y aprecio yo a mis amigos Soy alegre y parrandero Y se hará alegre mi vida Con un conjunto norteño De piedras negras fue huida Lo llevo hasta San Antonio Hasta por un par de días Amigos ya me despido No sé hasta cuándo nos vemos Pero ando bien protegido Con San Judito estaré De todo ya está conmigo Se despide el compagelo